hoy prepararemos esta deliciosa birria de pollo lo primero que vamos a hacer para hacer nuestra birria de pollo vamos a hacer el adobo vamos a agregar un poco de aceite a una cazuela vamos a dorar un poquito estos chiles enseguida dos dientes de ajo 8 pimientas y dos clavos de olores que lo estamos guisando a fuego lento último lo que guisaremos es un cuarto de cebolla en rodajas y dos jitomates y yo tengo todo listo para el adobo ya aquí en la licuadora voy a agregar lo que se hizo le agregamos dos hojas de aguacate agregamos unas dos cucharadas de vinagre como yo lo que estoy haciendo es un adobo para un kilo de pollo voy a agregar una cucharada de sal un poco de agua un chorrito de agua para licuar y llevamos a la licuadora y ahora sí vamos a ponerle el adobo a nuestro pollo y aquí ya lo tengo lavado y estilado agregamos el adobo y ahora sí ya vamos a agregar nuestro pollo a nuestra olla de presión y aquí puse un poco de agua abajo y agregué el aluminio para poner nuestro pollo para que quede suavecito vamos a dejarlo unos 15-20 minutos ahí quedó ya lista nuestra birria de pollo quedó súper suavecito y sabroso vamos a emplatar así es como quedó nuestra deliciosa birria de pollo si te gustó el vídeo no olvides suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones dale like y pon en los comentarios qué receta te gustaría que subiera abajo en la descripción te dejo el link para que nos sigas en nuestras redes sociales